¡Ya! Vámonos de fiesta, la vamos a liar, vamos a curar la soledad Bebe tu fracaso, mátalos con rock y tus miedos se ahogarán Te veremos sin parar, bailaremos y al final no habrá Dios que se mantenga en pie Al ritmo de rock and roll sacaremos a bailar a las penas como una tradición Ven, levántate una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma hoy tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañada la voz canta Si te encuentras sola, si te encuentras mal, la luna es la madera de mi mar Las espetras son de strippers y cagos, al sol nunca dejo entrar Beberemos sin parar, gastaremos el champán y después haremos el amor Escuchando por canción tu linda respiración, esto sigue en rock and roll Ven, levántate una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma hoy tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañada la voz canta El doctor de la nostalgia, por fiestero me recetó para la tripe del alma Voz de amigos y rock and roll Ven, levántate una vez y bebe hasta el amanecer, tu alma hoy tiene sed Ven, 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 ven si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañada la voz canta Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!